¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? ¡Buenos días! ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo fue ese periodo? Bien, gracias. Adiós, licenciado. Adiós, licenciado. Buenos días. Eso es lo importante. No hay pasar bien. El despejarse un momento, ¿no? Bien chicos, vamos a seguir avanzando, por favor. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y el siguiente tema que vamos a revisar es acerca de las juntas de autogobierno, ¿no? Que básicamente fueron las juntas que se crearon directamente en la época colonial, ¿no? Bien, adicional a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos cerca de veinticinco personas, por favor, y solamente cinco personas han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Sí, licenciado, disculpen, ¿a qué página nos dirigimos? Al índice, en el índice debe estar en la página, ¿no? A ver, regálenme un segundito, ¿ya? Regálenme un segundito, por favor, ya les voy a compartir. No se olviden, por favor, siempre revisamos en el índice. Me parece que estamos en la página, ¿ya? Me parece que estamos en la página cuarenta y cinco, ¿ya? Ya lo vamos a revisar en este momento. Ya, muy bien, se nos está abriendo. Bien, mientras se nos abre el documento, por favor, registremos la asistencia, ¿no? Bueno, si bien es cierto, generalmente nosotros acá destacamos directamente la participación de las primeras formas de independencia, ¿no? Las primeras juntas de autogobierno que buscaron la finalidad, en este caso, de expulsar a los españoles y establecer lo que son gobiernos netamente autónomos, ¿no? Regálenme un segundito, por favor. Ya, excelente. Regálenme un segundito, por favor. Ya, si bien es cierto, nosotros hablamos directamente de la unidad número tres. La unidad número tres, en este caso, lo tenemos ubicado, ya, directamente en la página, ya, treinta y siete, ¿sí? Tenemos en la página número treinta y siete, por favor. No nos olvidemos siempre, al momento de ingresar a nuestro portafolio, revisemos siempre nuestro índice. Sí, el índice siempre nos va a indicar todo, ¿no? Por ejemplo, ya, aquí, por ejemplo, lo podemos determinar, ¿sí? El índice y, obviamente, cada tema, en este caso, lo tratamos cada semana, ¿no? Entonces, miren, por favor, estamos justamente aquí, ya, en la unidad número tres, que se encuentra en la página número treinta y siete. En mi caso, yo lo tengo en la treinta y siete. En su caso, deben tener siquiera unas diez páginas más, ¿sí? Así que, por favor, no olvidemos siempre de revisar nuestro índice. Muy bien. Ahora, si recordamos un poquito, las juntas de autogobierno, generalmente, fueron formas en las cuales, básicamente, lograron juntarse, por decirlo así, las personas que buscaron la manera de expulsar a los españoles, es decir, el tratar de tener una autonomía propia dentro del continente americano y, obviamente, pues, expulsar a los españoles, ¿no? Ahora, independencia latinoamericana. Vamos a revisarlo, por favor. Me ayuda en la lectura el señor Bravo Roddy, por favor. Gracias. Señor Roddy. Sí, le dicen, aquí estoy, ya le. Por favor. Ya, independencia latinoamericana. Esta, en el siglo XIX, la mayor parte de América estaba bajo manos españolas, formando uno de los más grandes imperios de la historia, pero la operación de las ideas liberales cambió todo. Esperen, dicen, que estoy medio lejos de la pantalla. He salido todo para siempre. De unas pocas décadas, los distintos virreinatos americanos comenzaron una revolución contra los españoles, siguiendo con esfuerzo la independencia, formando así muchos de los estados americanos actuales. Excelente señor, muchísimas gracias, Díez. Bien, si nosotros hablamos de la independencia latinoamericana, ¿no? Como ustedes saben, fue en el siglo XIX. Hablando directamente de cómo se organizaron las personas, en este caso, hablando de los ríos, que quisieron, pues, directamente expulsar a los españoles en primera instancia, ¿no? Si recordemos un poquito, básicamente los españoles tomaron el control de todo el territorio americano y, sobre todo, directamente lograron apropiarse de todas las actividades. Si recordamos un poquito, ¿no? Los españoles, una vez que derrotaron a las culturas pre-colombinas que existían acá, generalmente establecieron sus propias formas de gobierno, establecieron, pues, sus normativas económicas, los impuestos, la esclavitud, las clases sociales bien determinadas, y que generalmente daban lo que es una explotación muy fuerte a la población indígena y a la población afrodescendiente en el peor de los mundos, ¿no? Sin embargo, justamente se dan una serie de acontecimientos en el mundo y que obviamente dieron paso para dar lo que es una independencia fuerte en la mayoría de los países dentro de América Central y América del Sur, ¿no? Si bien es cierto, un hecho bastante fuerte que fue el inicio, generalmente para este proceso, fue la Revolución Francesa en los años de 1789, ¿no? En donde, básicamente, la Revolución Francesa estableció lo que son normativas, estableció lo que son procesos sociales, hablando directamente de la abolición de la esclavitud, hablando directamente de la explotación, y sobre todo mencionando ya directamente una forma de autonomía, pues, propia. Y eso, generalmente, tomaron de base el pensador más importante que nos ayudó en aquel momento, que fue Simón Bolívar, ¿no? Uno de los ideales que fueron establecidos dentro de la Revolución Francesa fue libertad, igualdad y fraternidad, que generalmente fueron ideales que fueron impuestos acá justamente en la población en general y así directamente expulsar a los españoles, ¿no? Ahora, causas de la independencia de Latinoamérica. Me ayuda, por favor, en la lectura. ¿El señor o la señorita? La señorita Verónica Tipán, por favor. Dicen, buenas tardes. Causas de la independencia de Latinoamérica. Para comprender el proceso de independencia que tuvo lugar desde el año 1808 hasta el 1833, debemos hablar primero de todas las causas, siendo estas tanto internas como externas y siendo vitales para el conocimiento de por qué en un pequeño periodo de tiempo hubo tantas revoluciones. Sigo, Lice. Dicen. ¿Sí? ¿Sí me escuchó? Sí, sí, parece que ahí se nos cortó la señal. Por favor, ahí. Ya. Causas de la independencia de Latinoamérica. Para comprender el proceso de independencia que tuvo lugar desde 1808 hasta 1833, debemos hablar primero de todas las causas, siendo estas tanto internas como externas y siendo vitales para conocimientos de por qué en qué pequeños periodos de tiempo hubo tantas revoluciones. Sigo, Lice. Sí, por favor, siga. Causas internas. Primero de todos, debemos hablar de las causas internas, es decir, aquellas que surgieron en el interior de los países latinoamericanos. La mayoría de estas causas internas se debieron a la corrupción de los políticos debido en gran parte a que los altos cargos de los virreinatos venían de la península, existiendo pocos políticos naturales de América. Otras importantes causas internas son las siguientes. Creencias en la soberanía popular. Cuando falta el rey del poder, recae en el pueblo. Las abdiciones de los monarcas españoles frente a Napoleón con la pérdida de los reyes españoles, se buscaron forma de autogobierno. Los jesuitas, personas muy influyentes en América, cuyas ideas chocaban con el gobierno español en los territorios americanos. Difusión de las ideas liberales. La revolución nacida en Europa pocos años atrás. Los problemas económicos que asolaban las colonias debidas a las reformas borbónicas. Excelente, señorita. Muy bien. Hasta ahí nada más. Excelente. Diez. Nosotros hablamos un poquito de las causas, ¿no? Hablamos profundamente de la explotación, hablamos directamente de los impuestos y sobre todo directamente hablamos de cómo directamente ellos empezaron a apropiarse de todas las actividades que realizaba la población, ¿no? Recordemos que los criollos en su momento empezaron a tener una crisis directamente con los españoles. ¿Por qué? Porque los españoles, obviamente, todo el dinero que tenían directamente de acá o los productos que tenían de acá eran directamente llevados a España y comercializados por el mundo, ¿no? Sin embargo, los criollos, obviamente, ya no vieron la necesidad de enviar directamente todos estos grandes beneficios a España, sino más que todo, ellos directamente controlarlos en estos territorios, ¿no? Y poco a poco fueron dándose lo que es una serie de enfrentamientos por tomar el control, ¿no? Por parte, directamente, de ser sometidos por los españoles y a su vez los criollos, obviamente, por tener el control de estas tierras, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos hablar de las causas externas, hablamos de la Revolución Francesa, hablamos un poco de Napoleón, que obviamente en Europa también se manejaba otra guerra, otro conflicto fuerte, y que obviamente fue lo que es un punto de declive para España, en donde generalmente el ejército, por parte de los criollos, lograron derrotar a los españoles, ¿no? Como ustedes saben, uno de los personajes emblemáticos de la Revolución e Independencia de la mayoría de los países de América Central y América del Sur fue, pues, Simón Bolívar. Simón Bolívar, ¿de qué país era? ¿Venezuela? ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡De Venezuela! Y que generalmente, él estaba, en este caso, bastante inquietoso, por decirlo así, en liberarse de los... No, porque... Porque él obviamente mencionaba que el control directamente de todos los territorios, de todas las actividades económicas, no era muy viable. Él estaba directamente en contra de la explotación general que obviamente los españoles realizaban, ¿no? Y se crean directamente las primeras juntas de autogobierno. Es decir, las juntas que en este caso estaban realizadas por los criollos. Si bien es cierto, nosotros aquí directamente podemos mencionar que los criollos optaron la necesidad del pueblo y que generalmente incluyeron a los indígenas y a los afrodescendientes en directamente conformar lo que son las juntas de autogobierno para buscar la manera de expulsar a los españoles, ¿no? Ahora, Simón Bolívar es uno de los célebres libertadores que generalmente dieron, pues, una fuerte... una fuerte... un fuerte golpe, perdón, a la sociedad española. Y que obviamente las juntas de autogobierno fueron creándose en los sitios en donde existían, pues, los virreinatos, ¿no? Hablando directamente de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile, de Argentina, hablamos de México, hablamos de Cuba, bueno, en fin, de algunos territorios en donde básicamente los virreinatos generalmente contaban con el poder español, ¿no? Si bien es cierto que la mayoría de estos virreinatos obviamente fueron eliminándose cuando se crearon las primeras juntas de autogobierno. Como ustedes saben, los españoles obviamente no veían con buenos ojos que las juntas de gobierno generalmente se realicen o que en este caso la población se levantaron en armas, perdón, en contra de ellos y obviamente, pues, empezaron a ejecutar a las personas las que obviamente empezaron a practicar estas formas, en este caso, de eliminar a los españoles de estos territorios, ¿no? Si recordamos un poquito, nosotros, hablando de acá en Quito, generalmente se dio una masacre, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué masacre recordamos acá nosotros? ¿El penal García Moreno? Ya, la masacre. La masacre del hoy al faro, le dicen. Casi, casi, pero no, de la época colonial, la masacre, de los próceres de la independencia. ¡Excelente! ¿En qué año fue? En 1820. ¡Casi, casi! ¡Muy bien! ¿En qué año fue? 1821. ¡Mucho! ¡Mucho! 1822. ¡Mucho! 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 ¡Excelente! ¡Mucho! 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 La libertad. Sí. Ellos la libertad y obviamente participaron. Sí. Sin embargo, fue el ataque de esta manera. Atacaron primero los esclavos, los afrodescendientes, los indígenas. Cuando el ejército realista ya estaba cansado, entonces atacó el ejército en este caso de aquí y pues expulsaron a los españoles. ¿No? ¡Mucho! Ahora, vamos a leer, por favor, el conflicto. Me ayuda el señor o la señorita. El señor Segundo Poveda, por favor. El conflicto. Continuando con este resumen de la independencia de los países latinoamericanos, hablaremos ahora de la segunda fase que va desde 1814 hasta 1833. Siendo el periodo en el que los países latinoamericanos se independizaron de España. En 1814, la mayoría de virreinatos poseían juntas de autogobierno, habiendo iniciado un proceso de independencia frente al gobierno español. En España, la guerra de independencia española había terminado y se tenía miedo de no poder revertir la situación de las colonias, causando esto una reacción española. Las tropas españolas eran llamadas realistas y desde 1814 hasta 1816 comenzaron un intento de revertir la situación. La represión realista fue rápida, causando grandes bajas en la revolución y la huida de grandes líderes revolucionarios, como por ejemplo la de Simón Bolívar. En 1816, los realistas habían vencido en Nueva Granada, Perú y Chile. Siendo la actual Argentina la única que poseía salir victoriosa del lance, proclamando la independencia de las provincias unidas del río de la Plata en junio de 1816. En los años posteriores del conflicto volvió a dar la vuelta, siendo las colonias hispanoamericanas las que comenzaron a conseguir grandes victorias contra los realistas. Poco a poco otros estados fueron proclamando la independencia en Chile con la llegada del general Inguis. Se pudo vencer a los realistas proclamándose la independencia de Chile en abril de 1818. Excelente, salida de la mano. Muchísimas gracias. Bien, señor. Excelente, el conflicto. Entonces, miren, la mayoría de las juntas obviamente empezaron a darse los principales levantamientos, ¿no? Ahora, si nosotros libramos con los españoles el 24 de mayo de 1822, ¿por qué nosotros fundamos como República de Ecuador en los años de 1830? ¿Qué pasó entre los años de 1822 a 1830? ¿Qué sucedió? Díganse en este momento. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó de 1822 a 1830? ¿Diez o si no tarea? Vamos a tener cinco segundos, ¿ya? ¿Qué se pusieron de acuerdo los tres países que conforman la Gran Colombia, Alicia? Casi, casi. Vamos por ahí. Muy bien. Casi. Excelente. Bien, la conformación de la Gran Colombia. Excelente. Que básicamente era un sueño que tenía buen Simón Bolívar. Entonces, él decía que debíamos colocar o crear lo que es un gran bloque en América del Sur. Porque justamente para aquellos años se estaba como formando un gran bloque directamente en América del Norte, hablando de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, él decía que obviamente tenemos que crear nuestros departamentos y obviamente hacerle frente. Acá, una vez que se dan los procesos de independencia, generalmente conforman lo que es la Gran Colombia, que en su momento lo hicieron presidente a Simón Bolívar. Simón Bolívar no quiso aceptar el cargo, sin embargo, lo ejerció por algunos años más, ¿no? Pero él mencionaba que podría ser el jefe de las Fuerzas Armadas, un jefe del ejército, ¿no? Y obviamente dejó el poder, en este caso, a Santander. No sé si nosotros recordamos un poquito cuando juegan fútbol, especialmente juegan acá en la mayoría de los países, la Copa de Libertadores o la Copa Santander, que se le conoce. Pues bien, viene del nombre del general Santander, que estuvo en la Gran Colombia, ¿no? Que si bien es cierto, se formó la Gran Colombia, no se logró tener lo que es una estabilidad económica, no se logró establecer lo que es actividades sociales, políticas, administrativas, no se logró mantener lo que era una unidad, ¿sí? No se logró mantener, y obviamente, pues, terminaron directamente disgregándose, ¿no? Pero, en fin, las puntas de autogobierno empezaron a dar nacimiento a lo que son las repúblicas criollas, ¿no? Ahora, si bien es cierto, una vez que se expulsaron los españoles, salió lo que es la independencia, y obviamente, a día de hoy, desde 1830, nosotros estamos fundados como República, la República del Ecuador. De 1830 al 2022, ¿cuántos años han pasado? Ocho años, ¿cuántos años han pasado? Ocho años, de 1830, de 1830 al 2022, ¿ocho años? Ah, en 2022, yo le he... 192 años, 192. 494 años, ¡494 años! ¡Dios mío! ¿Quién es la matemáticas? A ver, ¿quién es la Lissan? Ya le voy a decir, profe. Muy bien. Acá, si bien es cierto, hacemos referencia de los años de 1830 al 2022. 200 años, dicen. ¿Mandé? Dígame. 200 años. ¿No? ¿Cuánto será? Estamos mal en matemáticas. Ya le voy a llamar al profe. Bien, acá. De los años de 1830 al 2022, han pasado cerca de 192 años. 22 años. Si recordamos, sigue muy bien, excelente. Si recordamos un poquito, miren, ha pasado más de 100 años de este enfrentamiento, y que hasta el día de hoy nosotros seguimos siendo, pues, república, ¿no? Pero, en fin, básicamente, la mayoría de los países que fueron expulsados directamente por parte de los españoles, nos expulsamos de nuestros territorios, lograron establecer lo que son formas de gobierno republicanas, y estableciendo directamente a los generales, en este caso, que eran de la mejor confianza décimo, Bolívar. Entonces, por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿cómo se llama el primer presidente que nosotros subimos? Juan José Flores. Juan José Flores. Excelente, muy bien. El general Juan José Flores, ¿era ecuatoriano o era de otro país? Venezolano, le dicen. Excelente. Venezolano, le dicen. Muy bien, era de Venezuela, excelente. Ahora, ¿cuál es el primer presidente ecuatoriano? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál será? Dígame. Vicente Rocafuerte. Excelente, Vicente Rocafuerte. Ahora, si nosotros nos ponemos a investigar, nos ponemos a investigar en la mayoría de los países de América Central, de América del Sur, la mayoría de los presidentes, en su momento del primer presidente, fueron los generales que generalmente estuvieron en el apoyo de este enfrentamiento en la emancipación, ¿no? Y fueron directamente elegidos como presidentes. Ahora, nosotros recordamos un poquito, ¿no? Al general Juan José Flores como el primer presidente de la República del Ecuador, y que obviamente él estuvo en el cargo por algunos años y que solamente logró tener lo que es un gran avance, por decirlo así, en las formas económicas en determinar los territorios y establecer lo que son normativas o medidas administrativas, ¿no? Entonces, básicamente, la mayoría de los países logramos expulsar a los españoles, logramos tener lo que es nuestra propia autonomía, y obviamente fueron fundadas en la República. Ahora, la pregunta es, ¿fue bueno independizarse de los españoles o no? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿O no? ¿Por qué? ¿Por qué será? Quiero escuchar sus opiniones. ¿Cómo pregunta el IT? Claro, muy bien. ¿Fue buena idea independizarnos de los españoles o no? Sí, fue buena idea. Sí. Ya, muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Que ellos vinieron a robarnos nuestros recursos. Ahora. Excelente. Muy bien. Muy bien. Yo creo que no le dicen porque cuando ellos llegaron, vinieron a destruir, o sea, lo que nuestros indígenas conocían comúnmente. O sea, no creo que ni la religión se hubiera, y, o sea, metido a nuestra, como decir, a nuestra tierra, no se hubiera metido la religión, hubiéramos seguido pensando que los dioses, los únicos dioses eran la naturaleza y etcétera, etcétera. O sea, no, no hubiera cambiado. Excelente. Muy bien. Sus puntos de vista. Todos son aceptados. Muy bien. Diez. Entonces, miren, básicamente no logramos tener nuestra propia autonomía que la tenemos al día de hoy. Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos elegir a nuestros representantes, nosotros participamos activamente en las elecciones, pero con mayor libertad. Sí, con mayor libertad. Y, en fin, la última, la última, el último territorio, por decirlo así, que los españoles quisieron mantener, y el último que se independizó fue Escubalabana, ¿no? Básicamente, ese territorio estaba a un control muy fuerte de los españoles, y en los años de 1868, lo que no puedes expulsar a los españoles, ¿no? Pero, en fin, directamente nosotros podemos establecer que desde aquel entonces, con las juntas de autogobierno que lograron realizarse de la mejor manera, pero obviamente con los asesinatos, con las persecuciones, con las masacres que realizaron los españoles, no lograron detener el ideal de la independencia, el ideal directamente de expulsar a los españoles, y establecernos, pues, directamente como un gobierno republicano, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, 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 no. Excelente, muy bien, licenciado. Pasamos directamente a... Muy interesante su participación, licenciado. Gracias, Alberto. Excelente, muy bien, chicos. Ahora vamos a realizar una actividad hasta el día viernes. Antes que me olvide. Antes que me olvide. Bueno, yo siempre me acuerdo, pero bueno. Bien, acá. Yo les voy a compartir un enlace. Una señorita, no recuerdo si es de este curso o fue de... No, de primero, no fue. Bueno, creo que fue de otro curso, que me supo mencionar que cuando llenan las actividades con el correo electrónico, no lo había colocado, en este caso, con su correo, sino que lo había colocado con el correo de otra persona. ¿Sí? Mi recomendación. Por favor, tratemos de colocar nuestro correo. Y si lo hacemos de otro correo, por favor, me notifican para yo estar al pendiente, ¿sí? Ok, listo. Sí, por favor, porque después me envían un correo, aunque aquí no he tenido muchos problemas en ese sentido. Me parece que fue otro curso, pero bueno, con todo siempre es bueno mencionar la información, ¿no? Sí, está bien la información. Si me regalas un segundito, por favor, ya les voy a compartir la actividad que vamos a realizar, ¿no? Ok. Muy bien, ¿cómo? Ahí está el día de clases. Bien. Bien, qué chévere. Muy bien. Excelente, es lo importante, ¿no? No se olvide, por favor, trabajar en el portafolio, los documentos, no se olvide. Recuerde, usted ya está en tercero, y por lo general en tercero, los documentos tienen que estar, pero al día, si no, no se pueden graduar, ¿sí? No se pueden graduar, así que por favor, al día. Culpe, licenciado. Bueno, sobre las 700 preguntas de los cuestionarios, bueno, muchas gracias, nos ayudó, nos enviaron. Hay que pasar a mano. Ya, yo ya terminé, tengo que ir a entregar en el colegio, ¿verdad? O qué fecha hay que poder ir a entregar, disculpe. Bien, en el caso de las evaluaciones, me imagino que el profe Álvaro les ha de haber mencionado, ¿no? Pero bueno, él maneja directamente lo que es el cronograma. Si ya lograron terminar lo que es esa actividad, tenganla nomás ahí. Sí, me imagino que el profe ya les va a dar un comunicado de cuándo deben entregar, ¿sí? Para que obviamente todos se puedan acercar y lo puedan entregar, ¿sí? Mi recomendación, repasar muy bien esas preguntas para que ustedes les vayan excelente. Gracias. ¿Qué pasa? Sí, dígame. Sí, dígame. Sí, justamente les traigo y le iba a preguntar esto de las preguntas. Lo que me supo constatar el licenciado Álvaro es que para el mes de a mediados de enero me parece que ahí toca entregar todos los portafolios como talleres y... Hasta febrero era listo. Hasta febrero. Hasta febrero. Y el portafolio. Lo máximo es hasta a mediados de enero porque el resto digo que ya teníamos que tirar y el resto van a tomar las personas que no lo han existido con los portafolios, proyectos y las preguntas serán tomadas las... el examen de grado. Entonces, yo creo que compañerito hay que estar consciente en eso y estar responsable de cada uno. Nada más. Eso no es todo. Bueno, en este caso, chicos, agradezco muy bien su participación de cada uno. No, muy bien. Todos aportamos, todos nos ayudamos. Recuerden, somos un grupo, todos nos ayudamos siempre, ¿no? Bien, siempre, siempre, en este caso, irnos a la fuente, ¿no? Hablar directamente con el propio agrador para verificar cómo estamos en el tema de las entretenidas, ¿no? Pero, mi recomendación, mi recomendación, no. Traten de terminar lo más pronto posible, ya lo más pronto posible lo que son las 700 preguntas. Sí, lo más pronto posible. Y el grupo, tal vez, ya les dio, por favor, trabajemos y tratemos de terminar con lo más pronto posible. Sí, licenciado, porque eso toca... Hay otra cosita, licenciado, también quería... En la asistencia que dice del cuaderno, digamos, de las preguntas, el nombre de cada licenciado va en cada materia, ¿no? Claro. Sí, claro. Gracias. ¿En qué individuos vamos a entrar? Dígame. ¿Qué actividad va a mandar mi licenciado? Ahorita mismo ya les voy a compartir, justamente en este estado. Si no, que les estaba escuchando. Muy bien. Ahorita mismo les comparto, por favor. ¿Pueden ver mi pantalla? Listo, las veo. Sí, les he anunciado, sí se ve. Excelente. Les voy a compartir, por favor, el enlace. No se olviden de compartir en el grupo. Por favor, realizamos esta actividad, ¿sí? La vamos a dejar hasta el próximo viernes, ¿ya? ¿Les parece bien? Ya. Sí, gracias. ¿Cuántas preguntas son, licenciado? Dos, tres, cuatro preguntas. Nada más. No, cinco. Son cinco. Sí, cinco. Listo, lo dejamos hasta el próximo viernes, ¿ok? Bien, chicos. Ok, listo. Cuídense mucho, excelente día. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo. De igual manera, quedamos en la página 45, ¿no? Sí.